Bueno, continuamos con la segunda parte del examen y la entrevista. Una vez tomé mi examen inglés, como les dije en el video anterior, luego tuve que esperar como unos 10 minutos más para otro tipo de entrevista. De ahí me llevaron a una sala o un cuarto donde tenía una entrevista directamente con un agente de inmigración. La señora realmente, pues ellos son muy queridos, son serios, pero son muy amables. Ellos me pareció que están ahí dispuestos a ayudarme, o sea, no querían como hacerme alguna pregunta que fuera difícil. Me pareció que se portaron muy bien, repito, son serios, pero son muy queridos. Me preguntaron que si había estado fuera del país desde que comencé a aplicar para mi ciudadanía, pues yo les dije que no, me tuve que llevar mi pasaporte colombiano, entonces ellos querían ver mis pasaportes colombianos, el nuevo y el anterior. Querían, me preguntaron también dónde vivía, me preguntaron varias veces mi dirección, me preguntaron el nombre de mi esposo, si tenía hijos. Y ya, ellos simplemente van y miran los documentos que yo llevé, realmente. Miraron los documentos que yo llevé ese día. La señorita me dijo que está dispuesta. Y ahí también ellos leen a uno el juramento de la lealtad. Entonces uno tiene que contestar, pues, yes, yes, yes. Si está dispuesta a luchar por su país, sí, bueno. Todas las preguntas que uno le tiene que hacer. Y eso fue todo. Realmente fue más bien rápido. Fueron como unos 20 minutos ahí con esa señora de inmigración. E inmediatamente ahí me dieron una respuesta. Me dijeron sí, le vamos a dar la ciudadanía por medio de naturalización o no. Ella dice que a veces dice sí o no. Yo esperaba, obviamente, que me dieran que sí. Y eso fue todo. Fue muy sencillo. De ahí tuve que esperar otra vez afuera. Yo llevé todos mis documentos otra vez afuera. Y ahí estaba esperando porque me dijeron que me iban a dar un papel donde me iba a estar la hora y la fecha en que iba a ser el juramento a la bandera, el juramento a la lealtad de Estados Unidos. Y, bueno, esperé un tiempo y me dieron la carta. Me dijeron que me diera el nombre exactamente, si ese era el nombre que yo quería que estuviera en mi documento de ciudadanía. Yo le dije sí, Andrea P. Liscano, Andrea P. Liscano. Y eso fue todo. Me dijeron felicitaciones, vengan a esta fecha, traigan su green card porque nosotros le vamos a pedir su green card y le vamos a entregar su certificado de ciudadanía. Y eso fue todo. Espero que esto les haya ayudado. Ahora continuamos con otro video sobre el momento en que me entregaron el certificado de ciudadanía y cómo fue ese proceso. Gracias.